muy bien chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir una disculpa antes de continuar con este capítulo me tuve que ir la vez pasada porque bueno me habló mi esposa tenía algunas cosas y tuve que irme rápido vamos a continuar con la serie de blog state ya nos enfrentamos a los dragones gemelos chicos una pelea guapísima vale venimos aquí al canal subterráneo ahora vamos a subir e intentar a ver aquí donde están estos cofres flotantes a ver si hay algo al derrotar al jefe antes de los gemelos dragones gemelos pues bueno ahora vamos a ver qué más van a dar aquí abajo vine antes de irme pero básicamente no pudimos pasar porque damos algo para él por el agua lo cual pues bueno no logramos básicamente avanzar por ahí así que nada vamos a subir lo más rápido posible y vamos a ir avanzando y a ver qué encontramos allá vamos a buscar un tper lo más rápido posible y para llegar hasta arriba prácticamente no morir en el inquieto vamos a meterle por aquí velocidad vamos a meterle por aquí vamos a meter un poco más rápido sobre la decisión están ahí porque sí Bueno, recuperarlos de vez en cuando Igual ya desbloqueamos A ver, desbloqueamos esta salida, chicos, nos vamos a salir ahorita No podemos ir así, nos formanando Podemos ir brincando, vale, no pasa nada Me parece que si vamos brincando, nos vamos a topar con esto Para joder un poco la existencia, pero no pasa nada Rápido llegamos a otro cuarto, vamos para arriba Vamos a la puerta Pasamos la sección Vamos a recargar por aquí La vida, para que nos vayamos a morir Llegó Joder, me bajó Es que suena un poquito toca pelota Sí, no, no, no Me espadan, tío Nos Ah, mira, la luna ya se quitó, ya nos arroja Vamos a guardar aquí Vamos al TP A ver si podemos subir a algo ahí arriba Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Ah, mira, esta no me la sabía Sin querer encontramos muchos objetos Sombrero de Papá Noel Queda el sombrero de Papá Noel Suerte y... Oh, vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Aquí está tu vieja, idiota Mira como me la cacho Tome señora, tome Dice... No me asusté, no me asusté Ah, vale, es acá abajo yo creo Vale, ahí no lo he revisado Oh, voy yo Dice Esta Norman No, no sé qué tanto amor le tienes a Norman No, no sé qué tanto amor le tienes a Norman No, no sé qué tanto amor le tienes a Norman Dale un beso a Norman No, no me asustes a ver Tienes al String a buscar a Norman todos los días No, no sé qué tanto amor le tienes a Norman Se está cachando a Norman Oh, voy a ver Dice Norman es mi amigo XD Comentario ¡Gracias! 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 Esta es la otra zona que les dije que no... ¡Gracias! Ah, vale. Sí, pero no se puede pasar. Ay, que no. Bueno, entonces, ¿a dónde tengo que ir, cabrón? No, se me fue. Porque andamos un poco perdidos aquí. Ah, es que tengo puestas las barandillas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Hacia acá este cerrado? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tan bueno está el juego Que veo que lo estás jugando seguido Está bueno Me parece que ahorita no encuentro Hacia donde ir El problema es ese Estoy topando con pared Porque no encuentro hacia abajo Ahorita por ejemplo estoy forzando Estoy forzando a ir Pero no encuentro hacia donde ir O sea ya revisé todo esto Pero no encuentro hacia donde Hoy encontré una Pero estoy forzando una ruta Y no creo que sea esa Ya sé, ya sé que no es la culpa Tranquilo Justamente digo que No sé Está costando bastante No encuentro Oh joder Uy muy tarde Ah coño, está la espada Es que no era nada Joder macho Ya forcé la entrada aquí a esto Usando el doble Usando el doble El brinco Pero no sé Cómo más llegar allá Aquí no hay nada No hay nada No se puede tampoco No sé O donde sea la verdad Ya me quedé sin Lo único que me quedé sin opción Lo único bueno que había mi opción Es que me tocó Pues bueno Aprender un truquito Lo único que me quedé sin opción Harto todavía Lo cual está bien Y encontrar algunas otras cosas Pero No tengo ni puta idea de a dónde ir ahora Bien Al tren tampoco se puede Bien Aquí abajo no se puede No se puede llegar porque está tapado M.R.PandaU Dice Yo ando grindeando nivel en el Tower of Fantasy Luego me haré el abismo XD Ah, ok Pues no tengo ni puta idea de a dónde se hago Solo sé que me dijo Solo sé que la vieja Me dijo No Pero no me dijo Tengo que buscar al otro que está encerrado En no sé qué madre No he encontrado nada Ya busqué todo el mapa Aquí hay una puerta Pero esta está cerrada Del otro lado Aquí no se puede entrar La segunda es uno Pero no puede entrar No te voy a matar Y escuchar ando perdido pero así que a veces alguna zona oculta pero como no te marcas a dónde coño tienes que ir no, está chico, bueno hasta ahorita va chico, se supone que llevo más o menos la mitad del mapa llorada y 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